hola buenos días a toda mi gente hermosas y hermosos bellas y bellos como están bienvenidos a su canal y a su humilde hogar espero que se estén pasando bien en compañía de sus preciosas familias y les deseo de todo corazón que tengan un buen y bendecido día mi gente hay que darle gracias a dios por otro por otro hermosísimo día que dios nos da y por las venciones que nada nos ha dado y por las que nos seguirá dando gracias a mi dios gracias con dios todo mi gente mis hermosas y hermosos les quería los quería saludar y desearles un feliz domingo en compañía de sus preciosísimas familias y les deseo de todo corazón un bendecido un bendecido día que les dé muchas bendiciones y que se les cumpla todas las metas que se propusieron hacer por hoy aquí andamos con ganas encerrados aquí con la cuarentena pero no nos queda de otra más que cuidarnos tratar de cuidarnos pero aquí andamos mi gente bella y hermosa muchas gracias a esas personitas bonitas que me están apoyando en mi canal que visitan mi espacio y que mandan muchas palabras bonitas de verdad muchas gracias a los agradezco mucho que yo también les tengo mucho cariño y no no encuentro palabra para hacerles lo que están haciendo por mí muchas gracias y les deseo un feliz y bendecido día pero aquí andamos mi gente que dios me los bendiga cuando ya saben hoy mañana y siempre un abrazo de oso ahí nos miramos sigan viendo la receta del pozole no se olviden de la receta del pozole esto nada más fue un saludo cordial con mucho cariño para ustedes pero sigan viendo la receta de pozole que ya les va a llegar otra receta bien rica bien deliciosa buen día mi gente un abrazo y un beso de oso un abrazo de oso y